Esta hoy, ya la viste, esa bella mujer, Farah María Mi hermana Que ha cantado contigo durante tantos años Vamos a llamarla para que hagan algo juntos esta noche también Farah Que belleza Hermana de la vida Que van a cantar juntos, préstale el micrófono Hemos ensayado esta mañana, ayer con el maestro Alonso Hay sorpresa Entonces es una sorpresa, no lo anunciamos No, no, si lo anunciamos, son canciones muy conocidas Así que no hace falta tanto Bueno, nos vamos nosotros Y vamos a dejar a Farah María y Héctor Tellez en descarga Dicen que tus caricias no han de servir Tus amantes brazos no han de estrecharme Y yo he soñado anoche que me querías Y aunque después que mueran quiero besarte Dame un beso y olvida Aunque me has besado Yo te ofrezco Yo te ofrezco la vida Y yo he soñado 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 Mía 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 Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando sueñes Habrás de soñarme Y hasta tú misma dirás Que eres mía Mía Aunque te liguen mañana otros lazos No habrá quien sepa llorar En tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Esta tarde de llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú Esta tarde vi llover La otra tarde vi una vez Enamorada Daba besos a su amor Ilusionada Tú no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar oí cantar Y no estabas tú Y yo no sé Cuando me quieres Si me extrañas O me extrañas Ya solo sé que he vido a ver Vi gente correr Y no estabas ¡Uh! 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 ¡Ah! Gracias.